a través de la radio, un inmenso, las manavitas y manavistas, y a nuestros candidatos también que se encuentran escuchando esta entrevista, o presentes en el en el local de la radio. Muchas gracias, y que viva Manaví. De hecho, quiero también dar la bienvenida, se encuentra con nosotros el economista Leonardo Orlando, aquí en los estudios de Radio Hits en el cuatro punto uno FM, bienvenido economista, gracias por estar con nosotros, también le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Saltos, candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, muchísimas gracias también por estar aquí en este diálogo, y también tenemos al ingeniero Jaime Estrada. Tres candidatos, un equipo, más adelante vamos a dialogar, es importante que mantengamos el ritmo, toda la la provincia está atenta al momento que se supo de este encuentro tan necesario, sobre todo economista, quería preguntarle, dirigirme precisamente al expresidente, vivimos una un escenario político muy singular, hoy por hoy en el Ecuador, estamos a puertas de unas elecciones, el próximo cinco de febrero se van también a designar las autoridades, las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, pero también, además, hay una consulta popular. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su análisis de lo que se está viviendo en el escenario político hoy aquí en el país? Bueno, primero, la situación del país, ¿no? Qué desgracia, qué tragedia que vivimos, cuánto retroceso después de esa época de oro, que nadie la va a poder negar ya a estas alturas, ¿no? Por más que traten de tapar el sol con un dedo, no lo van a poder lograr. Del dos mil siete al dos mil diecisiete, al principio, pero que cuando estábamos bien, es que estábamos mal, que todavía se ha dado un engaño, que sobrevendedoramiento, que obras que se rumbaban, y tonterías así, ya después de cinco, seis años, nadie puede seguir creyendo esas tonterías, ¿no? Y aquí, bueno, hay cosas que se esperaban. Si se vota por un banquero, no esperen que gobierne para los pobres, no esperen que gobierne para Maraví, van a gobernar para su bolsillo. Si se vota por el neoliberalismo, no esperen medicina en los hospitales, no esperen buena atención en el registro civil, ellos no creen en el Estado, y deterioran expresamente los servicios públicos para todo privatizar, para crear consenso, y decir, el IES no sirve, entonces hay que privatizar cuando ellos mismos boicotean el servicio del IES. Pero lo que no esperábamos era el nivel de ineptitud extrema y de corrupción, bueno, corrupción entre las pequeñas y grandes cosas. La mentira cotidiana de un presidente es corrupción, el fraude democrático, decir que iba a haber el cupo para todos los estudiantes, que nunca se iba a montar en el avión presidencial, lujo socialista, que iba a arreglar el país en seis minutos, eso es corrupción también, pero ni siquiera lo entienden. Pero también la corrupción ya de mayor nivel con el caso Pandora, Papers, sus expresas, dineros ocultos en paraísos fiscales, y ahora el caso Danubio, con su amigo el alma, José Pons, vendiendo puestos en aduanas, y ahora el gran padrino. La investigación que sacó a revelación la posta, ¿no? Creo que lo ha terminado con el gran padrino, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas? A mí me condenaron por un flujo psíquico un día antes, increíble como candidato, y así hicieron presidente Alaso, en un caso inexistente soborno, porque busque un contrato a cambio de dinero, no existe, todo un montaje. Aquí sí existe corrupción. Vamos a ver, pues, si lo meten preso Alaso por influjo psíquico. Verá la corrupción de Diana Salazar, fue puesta por Trujillo para que nos persiguiera, y para proteger a Moreno y a Alaso, y verá la complicidad de la prensa de Mónica, como ya lo estamos viendo, cuando tratan de tapar tremendo escándalo, realmente grave, y yo creo que se va a ir agravando, porque a medida que pasen los días se descubrirán más cosas. En todo caso, esa es la situación del país, dejamos un país como el segundo más seguro de América Latina, hoy somos los más violentos, para ponerlo en perspectiva, usted sabe que soy hombre de números, de la academia, yo dejé el país con nuevecientos sesenta muertes violentas, expresas, es decir, asesinatos, por año, en dos mil veintidós tuvimos más de cuatro mil, más de cuatro veces la cantidad de asesinatos. Pasamos a una tasa de cinco punto ocho asesinatos por casi mil habitantes, la segunda más baja de América Latina, solo superados por Chile, que tiene el doble de ingreso per cápita a Ecuador, es mucho más rico que Ecuador. Hoy tenemos una tasa de veinticuatro asesinatos por cada cien mil habitantes. Hay ciudades como Emeraldas que tiene una tasa de cuarenta asesinatos por cada cien mil habitantes de las ciudades más inseguras del mundo junto a mi querida Guayaquil, mi ciudad natal. Ese es el país que han creado el odio, la mediocridad, la corrupción, el engaño. Permítame puntualizar. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Perdón. Permítame puntualizar economista en el tema hablando de la delincuencia, hablando del miedo en el que estamos sumergidos. Hoy por hoy, todo el país no es exclusivo de Manaví, no es exclusivo de Guaya, sino de todas las provincias del país. Hablar de la consulta popular, sobre todo porque conlleva anexos. ¿Cómo se está tratando este tema? A medias. No, la interrumpí. Sí. Se está tratando. ¿Me entendió, economista, la pregunta? Es que se fue el internet, creía que había terminado y hablé, pero la interrumpí, discúlpeme. No, no, le repito, le repito, expresidente, le decía que me permitiera puntualizar, ya que usted está hablando, tomar de estas últimas palabras suyas, hablar sobre la delincuencia, sobre el miedo en el que estamos sumergidos. Le decía que no es exclusivo de Manaví, porque se piensa que solo Manaví es todo el Ecuador entero que está sumergido en este miedo de no poder salir a la calle y saber si se va a regresar o no a la casa. Estamos a puertas de una consulta popular. Esa consulta popular conlleva anexos. Estamos hablando, se está promoviendo, se está publicitando de manera correcta, es clara, es entendible para el electorado, o estamos a suerte de pequeñas letras que no se leen al final de un contrato. ¿Cuál es la verdadera intención de esta consulta popular? Ya me iba a referir a eso, Marius, en verdad tenemos tres elecciones el próximo cinco de febrero, seccionales, el primer paso para recuperar la patria, sigue con más ganas que nunca, todos, todos cinco, ahora somos listas cinco, hasta el partido político nos lo robaron, ya pudimos obtener un partido el año pasado, somos revolución ciudadana, lista cinco, hay la elección para consejeros de participación ciudadana, una locura, porque antes se lo elegía por concurso de méritos, pero por hacerle daño al correísmo, ¿no? Porque los nuestros como eran más capaces y se preparaban, ganaban los concursos, ¿no? Entonces, ahora son por elección popular, un disparate, pero eso hizo Moreno y con el aplauso de lazo. Ahora quieren quitar nuevamente que sean de elección popular en la consulta, dicho sepas. Y lo tercero de esta consulta, hay lugares comunes, por ejemplo, toda consulta es buena, no es verdad, hay consultas para desviar la atención, cortina de humo, para manipular. Lo del dos mil dieciocho, fue un golpe de estado, se los dio, se les anticipó, se se lo dijimos, y miren las consecuencias ahora, lo que vivimos ahora, es fruto de esa consulta del dos mil dieciocho, consulta mañosa, donde se tomaron todas las instituciones del estado para garantizar impunidad y hacer lo que le daba la gana. En todo caso, nuevamente es una consulta engañosa, lo importante para ello es la pregunta cinco, en que quieren apoderarse de las autoridades de control, mantener las autoridades de control hasta el final del mandato de lazo para garantizarse impunidad, el resto, el resto es para Fernalia, ¿No? Por ahí también existen, ah, que reducción de asambleístas, le quitan asambleístas a Manaví, a Tenti Manaví, y no solo aquello, ¿No? Sino que también nos habla en la estrategia de siempre la derecha. Acuérdense cómo ganan las elecciones año pasado, poniendo miedo, que nos vamos a convertir en en Venezuela. Ahora estamos peor que en Venezuela, en Venezuela se ha acabado la migración, en Ecuador se ha se ha disparado la migración, y sin bloqueo, pero nos trabajan siempre al miedo, entonces, crean ellos mismos los conflictos, destruyeron el Ministerio de Corredor de Seguridad, Ministerio de Justicia, debarataron la policía, hoy tenemos violencia en cada esquina, motines en las cárceles, nos llenan de miedo, y para combatir el narco, la narcopolítica, la que participan ellos mismos, hay que ir a una consulta popular, no caigan en la trampa, el problema no son las leyes, el problema es el gobierno, ¿cómo con esas leyes yo hice el país más segundo, el más seguro, el segundo más seguro de América Latina? Entonces, sí, Correa hizo con las mismas leyes un país muy seguro, Lazo con las mismas leyes lo hace uno de los países más inseguros del continente, ¿cuál es la conclusión? ¿La ley o el gobierno? Obvio que es el gobierno, y al gobierno de Lazo hay que decirle no, es una trampa, una distracción, un engaño, con más firmeza que nunca, a un gobierno como Lazo, a un tipo como Lazo, decirle un no rotundo en la consulta. Quiero aprovechar al economista Leonardo Orlando, que lo tengo aquí, porque para seguir con este hilo de la entrevista, nos han sumergido en las mentiras, vivimos mentira tras mentira, Manaví está cansado de las mentiras, economista, el día de hoy si fueran las elecciones, y esto yo creo que usted lo tiene claro, y aquí no importa ya tendencias políticas, ideologías políticas, pero si fueran las elecciones hoy, usted es el prefecto, reelecto de la provincia. Usted debe tener ya claro cuál va a ser el panorama, precisamente hablando de la situación como lo estaba analizando el expresidente Rafael Correa, ha habido una inversión enorme, solamente trescientos millones, si no me equivoco, si me si me corrige, me lo dice, solamente en temas trescientos millones en temas viales, cien puentes. Más de cien puentes. He escuchado sus propuestas, de qué manera usted va a nos va a garantizar de que tremenda obra que se ha hecho durante cuatro años, la va a poder hacer, en los próximos cuatro años, que usted va a estar nuevamente reelegido como prefecto. Muy buenos días, Mariuxi, muy buenos días, querido presidente Rafael, allá en Bélgica, muy buenos días a todas y a todos los manavistas. Primero, recalcar que ahora somos un gran equipo, la revolución ciudadana lidera todos los sondeos de opinión como la organización política de mayor aceptación en todo el Ecuador, y Rafael Correa, incluso por estudios internacionales, el político de mayor aceptación y más influyente de todo el país, después de seis años de linchamiento mediático, de persecución, y hoy el sentir en cada cantón, en cada parroquia, en las comunidades, en los barrios, es que con la revolución ciudadana y que con Rafael Correa estábamos mejor, y la gente demanda, queremos que vuelva Correa, y eso realmente para nosotros nos llena el alma de gratitud, de motivación, y de compromiso, porque el pueblo manavista es sabio, y sabe quién le dice la verdad, sabe quién le ha servido, que nunca ha dejado solo a su pueblo, y nosotros desde la prefectura hemos aplicado esos mismos principios y valores de justicia económica y social, de equidad territorial, hemos abierto las puertas para que la contratación pública sea una herramienta de dinamización de la economía, dando preferencia en el marco de la ley, el sistema de contratación pública fue diseñado y reconocido por organismos multilaterales como el BID en el gobierno del presidente Rafael Correa, para justamente, a través de una política económica y de inversión pública activa, se dé siempre prioridad a los constructores locales, eso es hecho que transportistas, que profesionales, que por primera vez contratan con el Estado, y que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, por primera vez estén accediendo a la contratación pública, hagan que el dinero circule dentro de la provincia, el ciento por ciento de las vías, de los puentes, de los sistemas de riego, de las facilidades turísticas, de los centros de acopio para comercialización de productos agropecuarios, lo han construido empresas y profesionales manavitas, pero ahora somos un gran equipo, la otra vez se recordará el presidente Rafael, que tuvimos muchas complicaciones, hasta pocas semanas antes, no conocíamos por qué movimiento podíamos participar, y solo pudimos inscribir en condiciones totalmente adversas, después del bloqueo y la persecución, nueve candidaturas a las alcaldías, hoy tenemos veintidós candidatos alcaldes, cincuenta y cinco candidaturas a gobiernos parroquiales, todas las concejalías, es decir, el ciento por ciento de las dignidades en Manaví van a tener representación de la revolución ciudadana, de la lista cinco, la lista de Rafael Correa, y no hay correísmo ni revolución ciudadana fuera de la lista cinco, que eso también es lo que nos pretende manipular, desinformar, desinformar, la de lealtad, la traición, y el oportunismo, intenta vestirse de ovejas, pero en el fondo lo que hay es oportunismo, de lealtad, una ingratitud terrible de ciertos líderes cantonales, que cuando el gobierno del presidente Rafael Correa le abrió las puertas a todos, sin chantajes, sin condicionamiento político, como sí lo han hecho los gobiernos de Moreno y lazo, de no hacerle daño al perfecto, le hacen daño a Manaví, por no trabajar con la prefectura, por condicionar los apoyos a los municipios, a los alcaldes. Ha trabajado en contra economía. Totalmente, con cancha inclinada, árbitro en contra, a pesar de hecho, a pesar de ello, hemos hecho una inversión en vías y puentes, en sistemas de riego histórica, cinco veces más puentes que la anterior administración que tuvo catorce años, tres veces más kilómetros de vía promedio anual, y qué diferencia, yo siempre digo esto, más en serio que en broma, cómo hubiera querido coincidir por lo menos un año con el gobierno del presidente Rafael Correa, que sabíamos que la planificación del estado, la planificación territorial era la base para poder proyectar el desarrollo. Somos gente que nos hemos preparado para servir a nuestro país, y hoy tenemos la oportunidad de, como una gran familia, con veintidós alcaldes, aquí está Rafael Saltos, que tiene la mejor propuesta, manos limpias, un hombre comprometido con su pueblo, Jaime Estrada Medranda, que ha dicho que su prioridad va a ser cuidar de todos los ciudadanos de Manta, Manta lamentablemente, que llegó, Puerto Viejo, Manta y todo Manaví, que llegó a tener los índices de seguridad más altos del Ecuador, ahora son de las provincias que más muertes violentas lamentamos en el país. De hecho, economista, quería preguntarle, bienvenido nuevamente, ingeniero Rafael Saltos, Puerto Viejo cerró el dos mil veintidós, como el año más violento de los últimos diez años. Usted, y llega a la alcaldía, ¿cuál va a ser su gestión? ¿De qué manera se va a recuperar todo el sistema de de seguridad para la ciudad? Bienvenido. Buenos días, Mario, buenos días, señor presidente, que gusto inmenso volverlo a saludar. Sí, efectivamente, y no solo en temas de tasas de muertes violentas, sino los peores delitos en relación de los últimos doce años alrededor de delitos comunes, de violencia común. Así que todos los indicadores han empeorado hoy. Nuestras familias portovegencias tienen miedo, no tienen libertad de andar en las calles de nuestra querida capital. Por eso hablamos, desde la experiencia que ya la tuvimos, fuimos parte de ese gran equipo en el marco de la seguridad ciudadana de la provincia de Manaví. Lideramos la mesa de justicia, una de las instancias que coordinaba la política pública para poder haber logrado esos indicadores en nuestro periodo desde dos mil trece hasta el dos mil diecisiete, de los más seguros de todo el Ecuador. ¿Cuáles eran esos indicadores? En el caso de Puerto Viejo, tuvimos cinco punto siete la tasa de muertes violentas, un punto menos alrededor del promedio nacional, incluso un poco menos alrededor también de los delitos comunes, fueron de las más bajas alrededor de todo el país. Manaví se convirtió en la cuarta provincia más segura del país. Hoy nuevamente se convierte en una de las provincias más inseguras del Ecuador. Es insostenible lo que hoy está viviendo en Ecuador y entendiendo que sin seguridad no hay comercio, sin seguridad no hay reactivación económica, no hay turismo. No vamos a recuperar la patria si tenemos estos índices e indicadores de violencia tan grandes. Pero además, querida Mirlu, con esa experiencia que tuvimos, es importante decirle a los portovejenses que los alcaldes presiden el Consejo de Seguridad en la capital manavista. Que en el caso de Puerto Viejo, es una de las muy pocas ciudades que pagan tasas de seguridad ciudadana. Nosotros las pagamos desde el dos mil dieciséis. Recursos que no han sabido ser utilizados, por eso hablamos de una seguridad inteligente. Y que no se trata aquí de sacar un conejo alrededor de un sombrero, soluciones mágicas. Se trata de recuperar todo el sistema integrado, que ya lo teníamos en la época de la revolución ciudadana. ¿Qué ha pasado con ese sistema? Totalmente desmantelado, producto de la incapacidad, de la inmoralidad, por supuesto, de la demagogia y la indolencia en función de lo que hoy vive la patria y lo que vive Puerto Viejo. Tenemos ninguna mesa de articulación de política pública, que debe de ser, en función de las circunstancias de un gobierno ausente, liderado desde la alcaldía, que preside este consejo y que lo componen todos los actores que tienen responsabilidad directa y constitucional alrededor de la política de la seguridad ciudadana. Que tiene que ver con la recuperación del sistema de video vigilancia en Puerto Viejo. Hay un poco más de doscientas treinta cámaras en la capital manavita. Hay casi más de setenta cámaras que hoy no funcionan. Entendiendo que esa es una herramienta fundamental para poder mejorar la política alrededor de la prevención del delito y de la reacción, generando nuevamente una planificación territorial de los circuitos y subcircuitos. Hoy tenemos barrios donde los UPC están cerrados, puntos críticos alrededor de los altos niveles de violencia identificados en Puerto Viejo. El sistema público, que es responsabilidad de los municipios, tampoco funcionan. Los botones de pánico, tampoco funcionan. Vamos con ese sistema de instalación de alarmas comunitarias, como elemento también del involucramiento y la participación ciudadana y el apoyo inmediato, sin inmediato, sin jugar al ping-pong, con la responsabilidad y la vida de nuestra gente. También generaremos todo el apoyo necesario que tenga que ver con la Policía Nacional en los elementos de articulación y cuidado. La tasa de impunidad alrededor de los delitos. Hoy el sistema judicial se ha vuelto una especie de puerta giratoria. Hoy entras por un lado y sales por el otro. Vamos también a generar el sistema de vigilancia ciudadana, con el liderazgo de un alcalde que conoce extraordinariamente bien la normativa alrededor de cómo detener esa tasa de impunidad que tiene que ver con el sistema judicial. No se trata, cuidado, y no se trata de violar la independencia judicial, se trata de la coordinación de las políticas. No podemos mejorar la seguridad si no hay una coordinación como la teníamos, desde la mesa de justicia y desde la mesa de seguridad ciudadana que siempre, permanentemente vigiló y cuidó la vida de nuestras familias. Retomando y un poco especificando a lo que se está refiriendo, recuperar el sistema de seguridad integrado y otros ejes de acción que usted va a ejecutar al momento de llegar a la alcaldía. Durante el debate que sucedió hace pocos días, tenía 45 minutos, menos de un minuto para hacer su interpelación. Quisiera preguntarle, porque estoy segura que muchas personas quedaron en ese momento tal vez pensando en qué estaba sucediendo. ¿Qué quería decir usted cuando se refirió a que se iniciaba ese debate con un candidato ausente? A no romantizar la política. Teníamos un candidato ausente y además que estaba en la clandestinidad. Hoy sigue en la clandestinidad. Vamos a trabajar sin miedo. No son tiempos de miedo. Aquí tengo a mis hijos, aquí tengo a mi familia. Quiero que vivan sin miedo y que nos quedemos en Puerto Viejo viviendo en paz. Hay candidatos y hay denuncias. Son públicas alrededor de hechos violentos que dadas las circunstancias nos hacen concluir y nos solidarizamos con su familia, pero nos hace concluir que esos hechos no tienen que ver absolutamente nada que ver con la delincuencia común ni con reciñas políticas que también se los quiere llevar a ese lado. Pronto tendrán los resultados. Ojalá pronto la la justicia y las investigaciones alrededor de este hecho nos determina la verdad. ¿Existe la denuncia sentada? ¿Lo conoce? Esa persona que tiene que haber denunciado producto de un hecho de violencia no la ha hecho. Y ojalá las instancias que sabemos cómo funcionan estos hechos violentos alrededor de ciertas circunstancias oscuras terminan en nada. Está en riesgo la vida de las familias puertovejenses. Es notorio ver cómo la narcopolítica en el Ecuador se va atormando los diferentes espacios y Puerto Viejo no ha estado exentos de esos escándalos que tienen que ser investigados. No vamos a romantizar la política. Hay que hablarlo de frente con todas las circunstancias que eso pueda significar. Si me permite ingeniero quisiera preguntarle sobre este mismo tema al expresidente Rafael Correa. ¿Conoció sobre este hecho aquí en la ciudad? ¿Cuál es su análisis? ¿Este panorama? Creo que se refieren al atentado contra el candidato Pincai. Mira que tiene simpatía ¿No? Él perdió a su familia de terremoto recuerdo muy bien. Un dolor inmenso. Obviamente para él y para todos ¿No? Una tragedia. Pero sí ha sido ha recibido varios disparos y ni siquiera se presenta una denuncia. Vean no quiero no quiero abundar sobre este hecho tan doloroso pero por lo menos que presente la denuncia ¿No? Y y no parece ser eh vinculado a ninguna cuestión política ni a delincuencia común ojalá se investigue lo más rápidamente posible antes de las elecciones y que el pueblo portugués se sepa por qué ocurrió ese atentado. En todo caso pues mi solaridad a la víctima ¿Sí? Porque independientemente los motivos ha sido víctima y a sus familiares. En todo caso mire el problema de seguridad no es la primera competencia de los alcaldes pero da la circunstancia del país se ha vuelto el tema fundamental y yo creo que el mejor perfil ya de por sí para administrador bien lo que ha hecho leo Orlando comparando con la anterior prefectura como ha hecho diez veces más. Así son nuestros administradores de la revolución ciudadana. Rafael Mitocayo, Rafael Saltos, el candidato de la alcaldía de Portobio Polita 5, es un gran administrador, pero para la urgencia que se tiene en este momento en Portobio y Manaví, que es la cuestión de seguridad, es de lejos el mejor perfil. Experto en informática, varios años director de la judicatura, conoce cómo funciona el sistema judicial, como él bien ha dicho, hay que respetar la independencia de la justicia, la independencia de la justicia es que usted no puede llamar a un juez y decirle declara inocente o culpable de tal persona, pero todos, todos tenemos el derecho y hasta el deber, si hay autoridad pública, de decirle a los jueces, cumplan con su trabajo rápido, no contribuyan a la impunidad, eso lo podemos decir todas y todos, que quede extremadamente claro, no pueden que hagan impunidad los malos jueces, haber escrutinio público, liderado por un alcalde como Rafael, que conoce el sistema judicial. Entonces yo creo que Portobio va a estar en las mejores manos, igual que Manaví, igual que Manta, igual que cada cantón, con los candidatos de la lista cinco. Me gustaría también agradecer, tomarme este minuto para agradecer a las casi, a los casi cincuenta medios de comunicación que se conectan a esta hora, desde el inicio de esta, de este diálogo, de esta entrevista a Radio Hit ciento cuatro punto uno FM, me refiero a la Radio Arena de Porto Viejo noventa y tres punto siete, Radio Café, Altamar, Imperio, Romina, Marejada, La Voz de los Caras, Radio Jama Visión, Radio Contacto, los medios digitales que también están conectados con nosotros, periódico La Última, RS Noticias Digital, Guerreros Digitales TV, Últimas Noticias, Porto Viejo, Manaví, Todo Noticias, Manaví, Pana TV, Prensa EC, Bachillero TV, La Noticia al Instante, les comento, son casi cincuenta, más adelante menciono a los otros medios que siguen y están enlazados compartiendo este importante diálogo. Quiero ahora, para continuar con este tema de seguridad que el ingeniero Estrada seguramente está ansioso de responder. Con usted también voy en el tema del debate, usted también fue duro, sin titubeos, al momento de su minuto de interpelación, de hecho usted se dirigió firmemente de forma directa a la gestión del actual municipio y del candidato que también va a la red del alcalde, que es candidato y que va también a la reelección. ¿Qué trataba de decir? ¿Lo mantiene hasta el día de hoy? Buenos días, Mariuxi, buenos días a mi compañero del panel, a los mantenses, a los manavitas que nos siguen en las redes sociales, que nos escuchan en la radio, un gran saludo al presidente Rafael Correa. Antes que nada, quiero ser portavoz, ayer visitamos la parruquia Los Esteros, el barrio La Sirena, presidente, y usted sembró en tierra fértil. Ayer, en esa caminata salió una señora, Angélica Saltos, a darnos un abrazo, y a que le transmitamos un mensaje. En el dos mil once, usted era el presidente de la república, ella recibió un diagnóstico de una enfermedad catastrófica, cuya operación tenía un costo cercano a ochenta mil dólares. Le pidieron que le envíe una carta. En menos de una semana, presidente, usted hizo que la llamen a ella, y que su intervención no sea ni siquiera en una clínica ecuatoriana. Enviaron a Argentina para que se lo opere, y gracias a eso, presidente, ella está con vida, es madre de familia, está muy agradecida, y no podía iniciar esta entrevista y este diálogo sin antes darle el agradecimiento de parte de Angélica, igual que el de Cristian Macías, que lo hicimos del barrio La Pradera. Recuerda, presidente, la gente está muy, pero muy reconocida, y cuentan los días, presidente, para la elección del dos mil veintitrés, donde va a estar ese agradecimiento de los ciudadanos mantenses, de los manavitas, para respaldar a este proyecto de la revolución ciudadana, un proyecto transparente, con ganas de sacar adelante a Manta, sacar adelante a Manaví, de trabajar en equipo, y que apuntamos a que en el dos mil veinticinco se recupere la patria, la patria entera, para que, como decía Leonardo, tengamos dos años en nuestra administración municipal y provincial de la prefectura, para poder trabajar con un gobierno progresista, que se preocupe por la gente, donde las personas sean el centro de desarrollo de todas las políticas públicas. Y sí, a nosotros no nos pesó la lengua, en este proceso nos estamos jugando hasta la vida, tenga la plena seguridad Mariusi, de que no vamos a permitir que nos callen, no vamos a permitir que silencien a más voces en Manta. El presidente decía una estadística, porque nosotros también somos amantes a los números. En Ecuador, la tasa de muertes violentas se disparó de cerca de mil a cuatro mil en estos últimos años, pero en Manta se multiplicó por siete, de trece muertos violentos que teníamos antes de la administración del alcalde saliente, Agustín, a el año pasado cerca de noventa muertes violentas. Se multiplicó por siete. ¿Y por qué? Porque él se hacía llamar el empleado alcalde, pero ya hoy sabemos quién ha sido su patrón. Se lo dijimos varias veces, le preguntamos cuál era su relación con el narcotráfico, que no lo digo yo, tiene un expediente abierto en la fiscalía, que se lo abrieron ya el día viernes por los hechos públicos, por sus sociedades, inclusive en sus empresas privadas, que luego pasaron a tener vínculos con un personaje conocido como el André Honorero, pero evadió la respuesta, evadió la respuesta diciendo que se hablaba de campaña sucia. No, los hechos son públicos, los hechos están en la prensa a nivel nacional, más bien, si hacíamos esa crítica constructiva a los medios locales, sobre todo en Manta, de que esa noticia no ha pasado a mayores, cuando es algo gravísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave? Porque se supone que la primera persona de la ciudad es el alcalde, y que debe liderar el proceso de la seguridad ciudadana, y que debe invertir las tasas de seguridad ciudadana que en Manta son más de cinco millones de dólares, y que no ha hecho prácticamente nada. ¿Conoce el estado del sistema de videovigilancia? ¿Cómo se encuentra en Manta? ¿Ha tenido acercamiento a esto, a la situación? Sí, hemos visto los videos que publicita el municipio, que tienen cerca de 400 cámaras conectadas con, entre el municipio, la ciudadanía y la policía nacional. Sin embargo, Agustín ofreció hace cuatro años, en su plan de trabajo, instalar 1.250 cámaras. No se llegó ni al 20% de parte del municipio en esa inversión. Sobre todo, cuando hubo un presidente que se preocupó por la seguridad ciudadana y trabajó en equipo con el alcalde, Jaime Estragón, y ya se construyeron en Manta 11 UPCs. Llegamos a tener 16 UPCs en nuestra ciudad, 16. Hoy, menos de la mitad de esos UPCs están en funcionamiento. La gente reclama que se han quitado UPCs de los barrios, que cada vez la inseguridad apremia, y que el liderazgo de parte de la autoridad cantonal, ha sido nulo. Se ha permitido, repito, que tengamos menos UPCs, que tengamos menos de la mitad de los policías necesarios para Manta, de que cerca de 100 policías tengan que estar vigilando a personas que tienen sentencias domiciliarias, y hace que se tengan menos personas para precautelar la vida de los mantenses. Eso no puede suceder, necesitamos una ciudad que quien la lidere sea alguien íntegro, transparente, y que vaya a combatir la inseguridad, no que sea socio del narcotráfico, como ha pasado en estos cuatro años en la ciudad de Manta. Y es que realmente hemos vivido momentos de auténtico terror, hemos vivido la masacre carcelaria, lo que sucedió en Chone, también el secuestro en el hospital, es un escenario de inseguridad, de miedo latente, la conversación de los manaditas, economista, ustedes saben de que es prácticamente el miedo a salir, y el temor de no saber si se regresa o no a casa. Yo quisiera preguntar al expresidente Rafael Correa, ¿cómo considera usted que se encuentra en este momento la seguridad jurídica? Usted que lo vive a diario, en carne propia, ¿sigue latente el offer? Por supuesto, no hay seguridad jurídica, entendamos lo que ocurrió, Mariusi, ya todos hemos tenido muy claro. Lo que ocurrió en dos mil dieciocho con la consulta mañosa, se lo digo, se lo advirtió, se lo dijimos, se lo advirtió, fue un golpe de estado. La pregunta dos era impedirme a mí ser candidato, y le hicieron hasta retroactiva del dos mil ocho, porque la ley de Brasil para el futuro, si prohibían nuevas candidaturas, debería ser para el futuro, pero como me tienen terror, dijeron que era del dos mil ocho, para impedirme nuevamente de candidatizarme a la presidencia de la república, que saben que les gano una sola vuelta. Pero lo más grave, eso es contra mí, no hay problema, véganse contra mí cuantas veces quieran. Pero lo más grave fue la pregunta tres, que era apoderarse de todas las autoridades del estado, se lo dijimos, con un consejo transitorio, dirigido por un tipo senil, que tal vez por su senilidad ya estaba corrupto, desvariaba, decía la más grande mentira, que yo me he llevado cuatrocientos millones de dólares, no me permití que ningún sinvergüenza, por anciano que sea, juegue con mi honor, era un sinvergüenza, un politiquero mediocre, fracasado, y lo ponen, lleno de odio, para que se apodere todo el estado, se declare emperador, destituye hasta la corte constitucional, declara seis y siete meses de vacancia, constituyó su golpe de estado, cambiaron superintendencia, setenta por ciento de la corte, consejo de dictadura, fiscales, todo, dejaron en sitios claves, sus alfiles de persecución, por ejemplo, Celi, un corrupto, o Diana Salazar, le regalaron a la fiscalía de Diana Salazar, el peor examen, una inepta, pero corrupta, para que nos persiga, y destituyeron hasta la corte constitucional, de ahí se apoderaron todo el país, ya había empezado ese apoderamiento, con la destitución de Jorge Glass, vicepresidente electo en funciones, por el caso de Brecht, donde ni siquiera acusaron a los corruptos confesos de Brecht. Miren lo que ha pasado, ese fue el inicio, pero el golpe de gracia, la total captura del estado, fue con la consulta del dos mil dieciocho, y de ahí no podemos hablar de estado de derecho en el país, y para, frente a la ausencia del estado de derecho, frente a los abusos del poder, ahí está la prensa, pero la prensa de Mónica es cómplice de Moreno y de Lazo, porque son sus patrones, pertenecen a ellos, la prensa de Mónica, en Ecuador y en toda América Latina, es propiedad de los grandes capitales, todo el mundo lo sabe, de Fidel Ega, del propio Lazo, y de tantos, de los Isaías, entonces lo que hacen es ser cómplices, no tenemos estado de derecho, no tenemos una prensa que sea guardiana de la verdad, y los ciudadanos estamos indefensos, entonces por supuesto que Lockford continúa y se va a verificar estos días, fíjense si por la décima parte de lo que ha ocurrido con el escándalo del Gran Padrino, ya hubiesen existido allanamientos contra los correístas, firmación en vivo, órdenes de prisión, en este caso, nuevamente, Diana Salazar no hizo absolutamente nada, y digo nuevamente, porque hace cinco años se conoce la cuenta secreta del corrupto de Moreno en Panamá, en el Balboa Banco, todavía no la abre Diana Salazar, porque hace varios meses se conoce el gran, el, el caso Danubio, Juan José Ponce, amigo íntimo de Lazo, dueño de la aduana, no hizo absolutamente nada a Diana Salazar, de hace meses a nivel mundial, usted decía cómo le llenaba de orgullo cuando en la Sorbona se hacía cola para entrar a ver al presidente de la República del Ecuador, ahora somos conocidos a nivel mundial, porque es un presidente corrupto, envuelto en el escándalo Pandora Paper, y nuevamente el fiscalía no hizo absolutamente nada, por supuesto que el lawfare continúa, y por supuesto que los ciudadanos estamos indefensos ante la ausencia de Estado de Derecho, y ante la ausencia de una prensa hegemónica, que en lugar de ser guardián de la verdad, ha sido la primera ladrona de esa verdad. Es decir, usted me habla de una complicidad desde la justicia, con los poderes económicos, y triangulados con los medios, con los medios periodísticos. Para que funcione el lawfare debe haber dos ejes y una condición previa. ¿Cuál es la condición previa? Haber ejercido el poder. Si usted no ejerce el poder, ¿cómo lo va a acusar de corrupto? Entonces, cuando tenemos diez años en el poder, por supuesto que el poder es un caso de corrupción. Eso lo generaliza, lo saca de contexto, y ahí viene el rol de la prensa, ¿no? Hace todo un escándalo, hace shows, como hicieron con el supuesto secuestro de valga, y ya jueces corruptos o temerosos, lo único que hacen es copiar los titulares de prensa. Entonces, los doce es que se fundamente el lawfare, el requisito es perseguir a gente que ha ejercido el poder, para poder acusarlos de corruptos. Y con lo enmarañada que son nuestra ley, es muy fácil perseguir. Ah, faltó esta coma, no es que ponga la coma, sino que eres un corrupto porque por esa coma beneficia ante alguien, ¿no? Se le arman la narrativa. Pero los doce son los medios de comunicación que crean el consenso, ¿no? Destrozan la reputación de la víctima, y jueces temerosos del poder político, del poder mediático, o abiertamente corruptos, que eso lo copian lo que dicen los titulares. Yo no sé si la ciudadanía conoce que con Trujillo se destituyeron setenta por ciento de los jueces que habían ganado su puesto por concurso de merecimiento en el acorde nacional. Solo lo que es el treinta por ciento de las jueces a Camacho, a Quisela, corruptos y ideadores al corregismo. En nuestro caso, el caso soborno, que se llamaba Rosverde, después era un hombre marquetero, soborno, nunca existió soborno, de los nueve jueces que actuaron en tres tribunales, siete fueron puestos a siete, ni en época nazi, ni con Hitler, se ha visto algo así, pero eso la gente no sabe, y como no hay una prensa que denuncie, muchas veces incluso gente noble, aplaude a las mayores canarias, entiendan que con el law firm, sacándome a mí una sentencia por influjo psíquico, primera vez en historia de la humanidad, que un expresidente es condenado por influjo psíquico, un día antes de mi inscripción como candidato, me impidieron regresar al país, y así hicieron presidente a lazo, no solo nos están robando, mi querida Marius, y nuestra libertad, están robando a todos ustedes la opción de elegir, están robando a la democracia. Voy ahora con el economista Leonardo Orlando, economista, en estos dos últimos años la provincia ha sido tremendamente golpeada, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una crisis económica, se adeudan todavía montos hacia la gestión de la del gobierno provincial, ¿cómo ha podido trabajar? Como usted lo decía hace poco, con la cancha, con la con la pelota en la cancha contraria. Cuando hay honestidad y transparencia, el dinero público alcanza, se han ahorrado más de treinta millones de dólares en procesos inclusivos, transparentes, y eso se ha reinvertido en otros proyectos de inversión, en vías, en puentes, y sistemas de riego. Pero adicionalmente porque conocemos de planificación y conocemos de finanzas públicas, pusimos la casa en orden, encontramos escombros institucionales y sobre todo escombros morales de una administración nefasta de tres prefecturas en catorce años y teníamos cero cupo de endeudamiento en el Banco de Desarrollo. Hoy tenemos el cupo de endeudamiento más alto de la provincia con cincuenta y dos millones de dólares. Hay mucho que mejorar en el Banco de Desarrollo porque se demora mucho para un crédito y también comienzan a ver los bloqueos políticos, pero eso es un primer eje. Segundo, que hemos democratizado y no sólo a nivel de que son proveedores locales, sino que hemos puesto en funcionamiento un modelo de equidad territorial y hemos puesto claras las prioridades, ahorrando cada centavo, cuidando cada centavo de los manaditas, como lo hicimos en el SRI durante el gobierno del presidente Rafael Correa. Sabemos lo que cuesta recaudar un centavo y afortunadamente en el gobierno del presidente Rafael Correa, en el proceso de reconstrucción, se quedó planificado todo, incluyendo sus fuentes de financiamiento. Del gobierno del presidente Rafael Correa se quedó la rehabilitación del sistema Carrizalchón. Se quedaron siete vías, de las cuales sólo tres se concluyeron en la administración anterior y cuatro quedaron inconclusas, que tuvimos que hacer proceso de terminación lateral. Esto es de Ripley, con una empresa pública del gobierno provincial. Ni siquiera justificaron los anticipos. Estamos hablando de que el gobierno del presidente Rafael Correa, por eso me refería, cómo hubiera querido coincidir al menos un año. Sesenta millones de dólares asignó para siete proyectos viales. Hoy todos concluidos, los cuatro que encontramos en abandono, que son dos de esas vías, las de mayor inversión, la convento Zapallo, de más de veinte millones de dólares, y la barra de tres puntas, de más de diecisiete millones de dólares. Esos procesos adicionalmente hemos cumplido con todo para recuperar el IVA y la competencia de riego que nos adeudaban desde el dos mil diecisiete. Y de eso todavía nos quedan cuarenta millones de dólares por recuperar a cuenta gotas nuestros propios recursos de la competencia de riego, que debería ser como era en la época del gobierno del presidente Rafael Correa, transferencias directas, automáticas, predecibles. Eso dice la constitución, eso dice el COTAD. Ahora tenemos que presentar proyectos de inversión para recuperar las competencias de riego, y nos deben desde el dos mil dieciocho a la fecha, nos deben del IVA también desde el dos mil dieciocho. ¿Es un centavo con el que se va a encontrar en estos cuatro años de de su nueva gestión? Bueno, pero para eso también está ese liderazgo institucional que lo hemos ejercido, pero muchos alcaldes que no, la mayoría de alcaldes y gobiernos parroquiales aceptaron la invitación general, pero otros prefirieron acomodarse a los intereses y a los condicionamientos, a pactos con los gobiernos de Moreno y Lazo, de bloquear todo tipo de trabajo que haga la prefectura, y por eso es tan importante que hoy lleguemos con nuestros veintidós candidatos alcaldes, con Jaime Estrada Medrande en Malta, con Rafael Santos en Puerto Viejo, con Marlon Vera en Chone, con César Delgado en Ipijapa, con todos los compañeros, con Franklin Espinosa, con la compañera María Emilia Ceballos, con el compañero Manuel Paneso en Pedernales, con la compañera Ingrid Bravo en Santana, Brigitte García, hemos propuesto lo mejor, hombres y mujeres valientes, leales, honestos, esa es la diferencia de la revolución ciudadana, y es la diferencia de este momento histórico, que somos un gran equipo, una gran familia, que nunca le vamos a dar la espalda al pueblo, que siempre hemos cuidado de todos, pero especialmente de los más pobres, de los más sencillos, de los más vulnerables, y también hoy captamos la cooperación internacional, porque parte de el logro que significa actuar con honestidad y transparencia, es que quieren cooperar agencias internacionales, hemos captado más de diez millones de dólares, y hoy una subversión del gobierno de los Estados Unidos, de Norteamérica, para tener una asistencia técnica de alto nivel para un sistema de transporte y movilidad inteligente de setecientos veinticinco mil dólares. Acabamos de ganar otro proceso con la cooperación internacional italiana, de más de un millón de dólares, para prácticas agroecológicas, de conservación del suelo, para mitigar los efectos del cambio climático. Hemos tenido reconocimientos internacionales en el ámbito, no sólo de la infraestructura, no sólo son vías y puentes y sistemas de riego, la inversión social más grande de la historia, en la provincia de Manaví, lo vamos a hacer con los alcaldes de Manta, de Puerto Viejo, de Chones, de todos los cantones, para llegar de cincuenta centros de rehabilitación física. Heredamos un centro de rehabilitación física. Hoy tenemos cincuenta centros, y ya no sólo de fisioterapia gratuita, que están necesarias para quienes sufren un accidente, para que tienen problemas de Parkinson, para tantas enfermedades que son de carácter catastrófico o degenerativa, sino que lo hemos ampliado con medicina general, con ontología, con psicología, con nutrición, con terapia de lenguaje, con terapia ocupacional, porque nos importa la gente, la justicia social, la supremacía del ser humano, sobre el capital, llevando esos servicios a la ruralidad, e incluso a domicilio, no importa si tenemos que ir en canoa, no importa si tienen que ir todavía a lugares inóspitos nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud, porque a nosotros sí nos duele la pobreza, la exclusión, y nosotros sabemos muy claro, esto lo va a conocer mucho el presidente Rafael Correa, es un tema muy técnico, pero se los resumo, nosotros hemos procurado reducir las desigualdades sociales y territoriales, es decir, que los que menos tienen, sean los primeros atendidos, porque si se exacerban esas desigualdades territoriales y sociales, son el caldo de cultivo, debemos de ser conscientes que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común, también, aparte de la desintoxicación del Estado, de la falta de seguridad, de desmantelar la coordinación a través del Ministerio de Coordinación, de no invertir en el LECU 911, de no invertir en equipamiento para la Policía Nacional, de no tener articulación entre los distintos niveles de gobierno, también, los factores estructurales de la delincuencia, de la violencia, aparte del odio y la violencia política, discursos de odio que promueven la violencia política, son la pobreza y la exclusión. Demos oportunidades a la gente, atendamos con justicia económica y social a los más pobres, a los más vulnerables, y verán cómo la reducción de desigualdades hace que una sociedad más justa, más igualitaria, tenga lo que nosotros procuramos, la construcción de una cultura de paz. Hemos puesto mucho énfasis, lo saben las compañeras mujeres, en erradicar, en prevenir la violencia en contra de la mujer, porque los femicidios estaban llegando a índices alarmantes en el Ecuador y en la provincia, y hoy tenemos la red de centros de acogida para atender a las mujeres víctimas de violencia más grandes del Ecuador, y eso lo vamos a seguir haciendo, pero ahora en equipo con Rafael, con Jaime, con Marlon, con César, con Franklin, con María Emilia, con Manuel, con Ingrid, con Brigitte, con todos estos compañeros que tienen los mejores planes de gobierno que lo hemos trabajado en conjunto, por eso es fundamental, y desde el 2023 al 2025 resistiremos desde la dignidad, no vamos a caer jamás en chantajes, en extorsiones, que nos decían, no, no, ya no, ya ganaste, ya no nombres a Correa, ya no nombres a la Revolución Ciudadana, la lealtad, la dignidad no tiene precio, y eso lo sabe, Manaví no conoce la traición, Manaví no conoce la ingratitud, Manaví no conoce lo que unos pocos oportunistas quieren posicionar, que cuando les conviene, son amigos, o por debajo, son aliados supuestamente del correísmo, de la Revolución Ciudadana, que con el presidente Rafael Correa se podía trabajar, y todo lo demás, discursos acomodaticios oportunistas, pero llenos de deslealtad y gratitud, con que lo único que hizo fue apoyar a todos los municipios, a todas las prefecturas del Ecuador, sin ver banderas políticas, pero hoy es necesario, la unidad, con nuestros veintidós alcaldes, cincuenta y cinco gobiernos parroquiales rurales de la Revolución Ciudadana, ya sabemos lo que significa tener un gobierno de la Revolución Ciudadana en la provincia, ahora lo vamos a tener en las veintidós alcaldías y cincuenta y cinco juntas parroquiales. Son las siete cincuenta y cinco de la mañana, el tiempo se ha ido volando, tenemos una hora de diálogo, si el economista Rafael Correa tiene tiempo y nos permite poder conversar unos minutos más en esta entrevista, porque se nos quedan muchísimos temas. En el caso del ingeniero Rafael Saltos, ingeniero, usted lo ha estado escuchando, ha estado siguiendo cuáles han sido sus propuestas, he estado siguiendo muy de cerca también sus recorridos, y hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y a la gente, a los puertovejenses, en particular, ese querer recuperar las obras que se han perdido en Puerto Viejo, porque existe también una confusión, que es el parque de Las Vegas, el EQ911, el hospital de especialidades, ¿cómo lo va a hacer? Usted ha dicho que lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Primero, hay que identificar primero, y eso es importante, porque algunos se pretenden tomar las obras que no fueron construidas por ellas, sino por un gobierno que nos apoyó y permanentemente a Puerto Viejo, como el de Rafael Correa delgado. El parque de Las Vegas, la plaza que se inauguró hace poco en Puerto Viejo, también el tema del EQ911, el hospital de especialidades, etcétera, mire, fueron alrededor de 300 millones de dólares, que solo desde el 2016 hasta el 2018, al final del gobierno de nuestro presidente, se invirtieron en la capital de los manavitas. Eso nunca había pasado en toda la historia, pero, por indolencia, por vanidades, por mediocridad, hay infraestructuras que solo por odio no la han terminado o no la han puesto a funcionar al 100%, como el hospital de especialidades, que un poco más del 50% funciona, pero es una gran infraestructura que no solo generará alrededor de una atención médica y que es uno de los hospitales más grandes del Ecuador, sino que genera atención y un sistema de salud importantísimo y fundamental para la capital manavita y para el país, pero que además está vinculado al clúster de desarrollo en el marco de la salud, porque cuando nos convertimos en ese centro de atención de servicios de salud, también significa reactivación económica, porque significa que además genera empleos de manera directa, contratando médicos y todo el sistema de salud, pero además en temas indirectos y directos que vienen a gente a atenderse a la capital de los portovejenses, o el puerto, el caso de Cruzita, que todavía no ha sido terminado, ayer hubo un liaje en la parroquia Cruzita, ya está sufriendo daños importantes, porque esa obra no se ha terminado, y ha habido un silencio incomprensible de quienes han gobernado Puerto Viejo, porque es una obra de la capital de los manavitas, o como el muelle y los espigones de Cruzita, que quedaron financiados, aprobados, por ese remanente que todavía existe, el fondo del terremoto, pero que no han dicho nada, que nos han gobernado en Puerto Viejo, y que vamos a recuperar con liderazgo y con dignidad, no se trata en lo absoluto de que nos den regalando nada, sino que nos den lo que le corresponde a Puerto Viejo, y por supuesto el uso inteligente de los recursos públicos, cuando tenemos un candidato, en este caso su futuro alcalde, Rafael Salto, que llega con las manos limpias, sin atraduras, más que un compromiso con su pueblo, vamos a hacer que los recursos alcancen, sobre todo, como ya lo ha hecho y lo ha demostrado Leonardo Orlando, aquí hay capacidad, aquí hay eficiencia, aquí hay corazón, que tenemos claro cuáles son las prioridades de nuestro pueblo, por eso hablamos de esa gran infraestructura que está vinculada a la reactivación económica, recuperar de manera ordenada e inteligente los espacios públicos, en esa regeneración urbana, que también fue financiada a gran parte por los fondos de solidaridad y del gobierno de la revolución ciudadana. Hay un terreno, de hecho, Valdío, todavía, fruto de la reconstrucción, que se ha prometido un centro comercial. Hoy han dejado a la suerte la dignidad de nuestros comerciantes autónomos, han lanzado una llorita, hay alrededor de 800 familias en el comercio autónomo, pero lo que han construido, que por cierto también no ha sido hasta el que hace la mezcla, en esa nueva infraestructura, no es Puerto Viejo o no vive en Puerto Viejo. Que cuidado, no es todo lo que hay que ver con una, es cómo nos expulsan a nuestros trabajadores, cómo le dan la espalda a nuestra gente y al talento local. Tiene que ver también con la explotación laboral, porque ahí los encierran para que salga más barato la obra. Todos esos recursos son gestionados por contratistas y obreros que no son de la capital manavita. Así maltratan al talento local y a los obreros locales, pero han dejado a la suerte porque solo es una solución para 425, 430 comerciantes autónomos, pero hay alrededor de 800 familias. ¿Y qué hacemos con los otros 400? Por eso hablamos que vamos a construir el nuevo centro para nuestros comerciantes autónomos, para nuestros nuevos emprendedores, con oficinas inteligentes, con espacios de coworking, con estacionamientos, entendiendo que hay que generar el nuevo eje de reactivación económica que se conecta a la zona regenerada, con el uso inteligente de los espacios públicos y de manera ordenada para darle vida, reactivación económica, el fomento productivo alrededor del comercio de nuestra capital, que es el tercer componente del valor de grado, valor de grado bruto de Puerto Viejo. Es fundamental impulsar el comercio de la capital portovejense. Ingeniero, ahora otra cosa, como le digo, lo he estado siguiendo muy de cerca, he estado escuchando, porque como portovejense he estado muy interesada sobre cuáles han sido sus diálogos, sus propuestas, sus argumentos, y hay algo que ha retumbado sobre todo en los últimos días, y ha sido también tema de conversación, un plan de vivienda social, usted lo puede lograr, usted hablaba, corríjame si me equivoco, pero usted estaba hablando de casas, construir vivienda en terrenos de 160 metros, con jardín, con posibilidades de crear un local, ¿esto lo puede hacer realmente? ¿Es factible? Por supuesto, solo hay un área para determinar de propiedad de la municipalidad de alrededor de 80 hectáreas. Ni un gobierno, como el de la Rafael Correalgado, construyó tanta vivienda social en el Ecuador. Hoy, en la capital manavita, cuando un gran, hay un alto déficit de vivienda, una sola vivienda de carácter social se ha construido en alrededor de ocho años. Nosotros tenemos el proyecto más ambicioso de la historia, la construcción de vivienda social para nuestros obreros y nuestras obreras, fundamentalmente dirigidos a los de Quintil 2, Quintil 3, personas obreros que no ganen más de 500 dólares, con vivienda social de un pago mensual de 125 dólares, con terrenos de 150 metros cuadrados, con viviendas dignas, como lo merecen nuestras familias, con su cuarto, con su dormitorio, con espacios dignos, con espacio para jardín, lavandería, etcétera, que nos permita, su cocina, etcétera, que nos permita ir resolviendo este problema que aún quedó pendiente y que una vez que salió nuestro presidente se olvidaron de esos espacios para nuestra gente, para nuestros obreros que más lo necesitan. Por eso hemos hablado de ponernos al día con esa deuda que se ha acrecentado en estos últimos ocho años y de ir construyendo y de ir generando esa política pública de inclusión social y de resolver el problema de la vivienda en la capital manavita. Por eso hablamos de tener este proyecto más grande de la historia y eso es parte también cuando hablamos del uso inteligente de los recursos públicos. Y cuidado, querida Mariuxi, es importante agregarle también al presidente que usted lo conoce muy bien. Hablamos también de la economía del conocimiento. Hablamos de la capital inteligente. El único recurso inagotable que tenemos para el desarrollo es el conocimiento. No concibo el desarrollo de Puerto Viejo sin la vinculación estrecha de la academia en el marco social y en el marco económico. Se han gastado más de veinte millones de dólares en los últimos años con recursos de los portovejenses. Un solo dólar no ha sido vinculado a la academia ni a nuestros profesionales de talento local. Eso hay efectivamente hay una política de desprecio a nuestros trabajadores y a nuestros profesionales. Puerto Viejo, nuestras universidades, debe tener el número porcentual, el mayor número de PHD en Ecuador en nuestras universidades. Nuestra vocación está vinculada al sector educativo, al sector de los servicios profesionales, al comercio, a la salud, al turismo. Es hora de impulsar nuestras vocaciones y nuestras potencialidades y eso requiere una administración inteligente, un gobierno abierto donde la innovación, la tecnología, la transparencia se inauguren de manera definitiva con el talento local. Por eso hablamos de la creación del centro de desarrollo tecnológico, donde todos los elementos de la política pública se van a atravesar a través de la innovación y la tecnología, donde nuestros jóvenes profesionales, nuestros talentos, serán los principales protagonistas de la nueva Puerto Viejo, de la nueva capital que vamos a construir con nuestra gente, con nuestros profesionales, con nuestra identidad comercial, con nuestra identidad cultural, con nuestras puertovejenses. Es el hora de los puertovejenses, es hora de nuestra familia, es hora que la plata de Puerto Viejo se quede en Puerto Viejo. Para continuar con ese mismo hilo del diálogo, quiero ahora, como ven, para que esto sea cordial, sea equitativo, como es su lema, justicia y equidad economista, lo mismo, se traslada hasta ese espacio, todos tienen la misma oportunidad, estamos todos en el mismo orden de hablar, ni uno más, ni uno menos, que quede claro, voy ahora a dirigirme con el ingeniero Jaime Estrada, por su parte usted también ha asegurado, ingeniero, que va a recuperar los espacios públicos, ¿no? Usted comentaba en alguna entrevista de que usted camina por los barrios y que siente esa energía, ese agradecimiento, se lo decía a un inicio al expresidente Rafael Correa, le trasladaba un mensaje del sentir ciudadano también en Manta, una ciudad hermosa, turística, activa, pero también sumida en la delincuencia, en la inseguridad. ¿Cómo usted va a manejar de manera integral todas las necesidades de la ciudad? Bueno, Manta necesita efectivamente una mano dura contra la inseguridad, para eso nosotros tenemos desarrollado un plan que se llama Todos Somos Seguridad, vamos a instalar cinco mil cámaras en la ciudad de Manta, con centros de monitoreo comunitario, de hecho, ya llevamos treinta y tres barrios a los que vamos atendiendo, hoy día llegaremos al barrio San Valentín de la parroquia Tarqui, poniendo la cámara número treinta y cuatro, y así llegaremos hasta la cámara cincuenta, previo al cinco de febrero. Vamos a, repito, un centro de monitoreo comunitario, articulado con el municipio y con la Policía Nacional, de igual manera, lideraremos el proceso para que se abran los UPCs que están, que fueron construidos en la época de Rafael Correa, y abrir más para que Manta pueda sentirse y los barrios puedan sentirse seguro, recuperar los espacios públicos, como lo decíamos, los parques, las canchas, que sean lugares de convivencia, que sean lugares seguros, con guardias municipales, con sistemas de monitoreo, para andar tranquilos en esos lugares, para andar con una buena iluminación, para que devolverle la alegría a los barrios que se ha perdido el día de hoy. Y así como se necesita una mano dura contra la inseguridad, se necesita una mano más grande, a una amiga, para que genere fuentes de empleo. Manta debe ampliar su matriz productiva, no solamente podemos depender de la pesca y del camarón, que en 1950 hemos tenido un crecimiento importante en nuestro cantón, pero debemos trabajar hoy, más que nunca, articulado con la prefectura de Leonardo Orlando, para que todos estos productos que se dan acá en nuestra provincia, podamos darle valor agregado en Manta. Eso le quería preguntar, eso le quería preguntar, y usted ya se ha sentado con el economista Leonardo Orlando para conversar y articular estas acciones a ejecutar, o sea, ¿cuánto puede ayudar la prefectura a su gestión como alcalde de Manta? Bueno, nuestro plan de gobierno fue armado y articulado en equipo con Leonardo, como se lo hizo con los 22 alcaldes. Sabemos que Manaví tiene que jugar en equipo para poder salir adelante. Y Manta, repito, tiene ya una gran capacidad de exportar productos, de darle valor a los productos que se generan acá en Manta, del mar, básicamente, pero tenemos que apuntalar a Manta a ser una ciudad agroindustrial. Repito, ahí es fundamental el trabajo articulado con la prefectura para poder llevar a cabo eso, y en Manta, trabajando mucho con la universidad, con las cámaras de producción, con la cámara de comercio, con los industriales, para que se generen fuentes de empleo digno en nuestro cantón. También en Manta, estuvimos conversando esta semana con el sector hotelero, con el sector turístico, y reclaman que nuestra ciudad cumpla el proceso ICA, para poder certificar, para poder tener esta sede turística, de atraer turismo de congresos, de paneles, de foros, hay que para eso también hacer el gran centro de convenciones. ¿Para eso necesitan obras, ingeniero, para recibir, que tengan la infraestructura necesaria para acoger a los turistas a esta ciudad tan querida, no? Sí, hoy el sector hotelero, el sector turístico ya ha avanzado mucho con este proceso, sin embargo necesita que el municipio tenga una visión empresarial, una visión moderna, y eso no ha ocurrido en estos cuatro años, pero a diferencia de nosotros que lo hemos hecho en la vida privada, generando en nuestra empresa certificaciones y validaciones a nivel internacional, lo vamos a hacer con Manta, para que Manta pueda hacer esa sede turística, y también hay que darle elementos turísticos a la ciudad para que podamos venir. Manta tiene hermosas playas, pero han sido descuidados espacios públicos importantes, como el Faro en San Lorenzo, o el Bosque de Pacoche en los senderos, que necesita ser, debemos tener cariño con las obras que tenemos, con los espacios que tenemos, para que se conozcan y para ponerlas en óptimas condiciones para el turista, y también promocionar a la ciudad, no promocionar. ¿Qué le dicen los mantenses cuando usted camina? Porque usted ha tenido un trabajo, una agenda bastante ardua, todos los días, lo veo en barrios, ¿qué le dice la gente cuando usted camina y está en esta actividad de puerta a puerta conversando con los mantenses? Bueno, los mantenses ven en Jaime Estrada una esperanza de recuperar la ciudad, reflejan también esos diez años del presidente Rafael Correa, recuerdan las grandes obras que se hicieron en la ciudad en conjunto con Rafael Correa y Jaime Estrada Bonilla, y ven que en este dos mil veintitrés hay esa gran opción, esa gran opción que no va a dejar afuera a nadie, hablábamos del tema turístico, hablábamos de mejorar la matriz productiva de Manta, pero no podemos olvidarnos de los comerciantes, de los pescadores, hay que hacer esta gran ruta de la reactivación, que la tenemos también programada, invirtiendo recursos, Mario, y lo que pasa es que en estos cuatro años, los estándares de eficiencia en el municipio de Manta bajaron, de cada diez dólares que se ingresan al municipio, menos de tres y medio son invertidos en obra pública, cuando hasta hace pocos años en la operación de Jaime Estrada Bonilla, de cada diez dólares, seis y medio se invertían en obra pública. ¿Y cómo lo justifican? ¿Cómo justifican este, que estos recursos sean utilizados en menos del cuarenta por ciento? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos que íbamos a tener explicación en el debate, pero no lo hicieron. Priorizaron el gasto corriente, priorizaron cerca de once millones y medio en publicidad, en marketing, cuando eso no es la prioridad. Repito, acá los recursos serán prioritarios para las obras de trascendencia, para este centro de convenciones, para hacer la ruta de la reactivación, que significa mejorar las condiciones de los comerciantes en puntos estratégicos, en la calle quince, en el antiguo terminal terrestre, donde haremos una terminal interna, para poder hacer una mejor afluencia de tráfico, generar la movilidad que necesita y la conectividad en nuestro cantón, para la gente del nuevo Tarki, para la gente de la bahía, para la gente de Tarki Central, donde vamos a hacer las aceras regeneradas, donde vamos a impulsar a ese mercado que necesita reactivarse, los gran parques lineales que una los esteros Tarki con el parque de la poza, porque Manta no puede desarrollarse como lunar. Vamos a defender también de igual manera cada una de las obras que han iniciado prácticamente en época de campaña construirse, hay que mejorarle todos los perfiles técnicos que han sido observados por el CERCOVE en su momento, no vamos a discutir que las obras son importantes, pero hay que ser eficientes y transparentes para que los recursos alcancen y para que se puedan hacer más obras, y administrar de una manera óptima para que se puedan hacer, inclusive, repito, más obras de lo que se han hecho en estos cuatro años que han sido muy, pero muy pocas. Entonces, sin también dejar atrás a los pescadores que hoy se encuentran sumergidos en el abandono, dentro de sus actividades, ellos se quejan de que son víctimas de la vacuna, de que son víctimas de los piratas. Otro de los miedos de la seguridad, ¿no? No solamente en Manta, sino que en toda la provincia. Así es. No tan solo en la tierra ahora, sino también en el mar, cosa nunca antes vista, pero que debemos trabajarlo de manera articulada con la capitanía para poder también, para ellos, tener centros de monitoreo. Muchísimas gracias, ingeniero. Son las ocho de la mañana con once minutos, pero para mí es importantísimo también agradecer, por eso quiero mencionarlos a los otros medios, como lo decíamos, a las radios de la provincia que han querido conectarse y que han mostrado su interés en compartir este diálogo para todos los rincones de la provincia. Quiero mencionar a Red Global TV, la Super Estéreo de Chone, TV por cable, Telepremier, Jama TV, Olmedo TV, Calceta TV, Costa TV, CCD Radio Chone TV, la noticia al instante, informando TV Manaví, Red Global TV, Super J R Radio, Jocay Informativo, mi barrio Jocay, Otoro Noticias, RS Noticias, Noticiero al Día, TV Manavita, Hola Manta, Impacto Manavita, una voz en la comunidad, TV Jipijapa, también saludos a Jipijapa, Jaramijo, Al Día, un medio que también nos acompaña, Noticiero Jipijapa, Manaví, hechos en Ecuador, más de cincuenta medios conectados, por lo tanto es importantísimo todo lo que surja desde este diálogo. Por eso también quisiera, ingeniero Estrada, que usted también ponga atención, al igual lo invito al ingeniero Salto y, por supuesto, economista, al siguiente tema que quiero tocar con el expresidente Rafael Correa. Economista, ya han pasado quince años de un megaproyecto que se quedó inconcluso. Nadie sabe qué pasó. Recuerdo, al pensar en esto, recuerdo cuando en algún momento un exasambleísta decía que primero veía un burro volar antes de ver un puente de Bahía Sacián Vicente, hasta que usted cogió, construyó el puente y vino hacia Bahía y no sabe la alegría que le daban los manavitas y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Algo pasa similar y de qué proyecto estoy hablando de la refinería del Pacífico. Yo soy ingeniero que usted conoce muy de cerca, eso también me gustaría, si usted también nos puede aportar con esto, una que se encuentra hoy por hoy en liquidación. No hay dos accionistas, el cincuenta y uno por ciento lo tiene Petroecuador, el cuarenta y nueve por ciento lo tiene PDVSA, de hecho se habla de vender terrenos que era un poco más de doscientos noventa hectáreas de las mil trescientas hectáreas que tiene en total para hacer un proyecto fotovoltaico desde una empresa española, no se concluye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la refinería economista? La boicotearon, pues, por defender su bolsillo. Primero quiero decirle que yo estoy a la orden, si tenemos que extendernos, hay tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar, que si usted tiene tiempo y la audiencia paciencia, por mí no se preocupe, yo estoy a la orden, ¿no? Con respecto a refinería, mire, no es que aparte soy experto en desarrollo, pero dice un país del mundo, sobre todo desarrollo tardío, desarrollo tardío Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong, que se haya desarrollado sin refinería, tal vez Hong Kong, ciudad-estado, y para eso fiscal, pero una, un, 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 un estado nacional que se haya desarrollado sin refinería y petroquímica básica, sin ser productora de petróleo, Corea del Sur, que era un país más pobre que Ecuador, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea en mil novecientos cincuenta, mandamos barcos con arroz para ayudar a los coreanos para que no se mueran de hambre. Hoy nos hacen un paseo, son un país desarrollado, y nosotros hacemos su desarrollo. Tiene dos millones de capacidad de refinación, y no tiene una gota de petróleo. Y estoy ignorante, es que van a decir que no necesitamos una refinería, o sea, insultar la inteligencia. Ecuador, después cuarenta años, de por más, casi cincuenta años, de ser exportador de petróleo, solo refina treinta por ciento del petróleo que produce, ni siquiera alcanza para satisfacer demanda nacional, y tenemos que importar combustible. Y aquí está la clave por qué boicotearon la refinería del Pacífico, porque querían privatizar la comercialización de combustible, lo dimos en su momento. El primer paso era liberar el precio de los combustibles, porque si estaba regulado, no podían privatizarlo. Lo liberaron, por eso casi se cae moreno en el dos mil diecinueve, ¿verdad? Reguló, y después lo hicieron de toda forma. Y ahora privatizaron, hace unos meses, con decreto de lazo, la distribución, importación y distribución de combustible. Que si se hay una refinería, ya no se necesita, pues, importar combustible, y se daña el negocio a todo esto sin vergüenza. Que no insulten nuestra inteligencia. Digan, queremos robar, queremos llenarnos los bolsillos, pero no insulten la inteligencia de los maravistas y los ecuatorianos. ¿Cómo me van a decir que un país que lleva cincuenta años exportador de petróleo, que solo refina treinta por ciento del petróleo que produce, no necesita una refinería, que además es complejo petroquímico de base, porque también importamos los plásticos más elementales, cuando el plástico es un producto del petróleo, ¿No? Entonces eso, a nivel de la necesidad, como proyecto estratégico de la refinería. ¿Cuántas tonterías han dicho? Si tienen la razón por qué mentir. Mil quinientos millones se gastó en aplanar un un terreno. Lo repiten una y otra vez. Como usted lo ha dicho, son mil trescientas hectáreas, pero no para poner un kiosco, no para poner una feria, para poner una refinería, una compactación muy técnica, ahí se movió la tercera parte de lo que se movió para el de la tierra que se movió para el canal de Panamá, el movimiento de tierra más grande de la historia del país, pero costó, escúchame maravita, escúchame sinvergüenzas, que se autonombran comisión anticorrupción y siguen mintiendo, o periodistas deshonestos, se gastó trescientos millones de dólares en la compactación, mil quinientos millones son todas las obras tempranas, incluyendo impuestos, en verdad sin impuestos son unos mil trescientos millones, impuestos para un para el estado mismo, ¿no? Trescientos millones fue el acueducto de la esperanza, que da agua cinco cantones de la provincia, y dar agua a la refinería si la llegamos a construir. Seiscientos millones son las licencias y estudios, que es el costo razonable de un proyecto de esta magnitud, es como cuando usted hace una casa, cuesta doscientos mil dólares la casa, le cobra cinco por ciento, el arquitecto, son diez mil dólares. Acá cuesta cinco por ciento doce mil millones, unos seiscientos millones, están los estándares internacionales. Pero eso dicen que es costo aplanar el terreno, eso es mentira. A ver, repítanlo uno de otra vez, manaba el alma, es mentira. A esos periodistas, politiqueros, díganles, están mintiendo. La compactación costó trescientos millones, no mil quinientos millones, trescientos millones más. El acueducto de la esperanza van seiscientos, seiscientos millones licencias y estudios que revisan los estándares internacionales, es normal en esta clase, clase, proyecto, están todos los diseños, todas las licencias, ahí van mil doscientos millones, unos cien millones en diferentes actividades, compensaciones por sociales, que caminos vecinales, cuestiones así, vivienda para comunidades afectadas, y unos doscientos millones en impuestos. Ahí están los mil quinientos millones, pero supóngase que sean mil quinientos millones en compactar un terreno. Si usted ha estado tanto en el terreno de su casa, ¿Cuál es la conclusión lógica? Con más ganas con la casa, ¿No? ¿A qué utilizan eso? Su mentira. Para decir, no hacemos la refinería. Porque el objetivo era no hacerla, porque querían privatizar la importación y distribución de combustible, y si llegan a hacer refinería, quieren hacer refinería privada, porque no quieren que en el estado. Entonces, no sé engañar manavistas, no saben cómo tuve que luchar para que ese proyecto esté en manaví, los socialcristianos lo querían en guayas, y ahora se le van a robar la fruta más fácil, no quieren enchufar un proyecto fotovoltaico, que una ridiculez, un terreno así, que está preparado para refinería, que además esos proyectos pueden quebrar al estado. ¿Por qué? Porque si quieren hacer un proyecto privado, que lo hagan, pero que se lo venden a los privados, no. Quieren hacer un proyecto privado y que el estado les compre energía, y esa energía cuesta cuatro veces más cara que la hidroeléctrica. Así, redondean el negocio, pero quiebran al estado. No caigan en esa trampa a defender ese proyecto que no solo cambia manaví, cambia la historia del país. Se lo dice un experto en desarrollo. Revisen qué país del mundo se ha desarrollado sin refinación y petroquímica de base, y eso es precisamente la refinería del Pacífico. Bueno, de hecho, en caso de darse la venta de los terrenos de estas pocas, más de doscientas hectáreas, para hacer el proyecto fotovoltaico en manos de una compañía extranjera española, estaría en concesión veinte años, de ahí pasaría recién al estado, y con un costo, con una inversión de doscientos millones de dólares. Me gustaría también saber cuál sería su análisis como manavitas. El expresidente Rafael Correa, de alguna forma, está diciendo, defiendan este proyecto, se lo quería llevar Guayaquil. ¿Qué están haciendo los manavitas, las autoridades manavitas? Así es, pero una reflexión final. Muy claro lo quiero decir. Nosotros recuperamos la patria y la vamos a recuperar más tarde en dos mil veinticinco. Ahí no habrá Celi, sin vergüenza, Río Frío, cómplices del gobierno en la Contraloría. Meteremos Contraloría, porque eso es atentar contra los fondos públicos. Ese terreno ha sido preparado para una refinería, no para paneles solares, que no necesitan esa compactación. Están desperdiciando recursos públicos. Y esos gerentes, esas empresas que se han prestado esto, también serán responsables. No permitiremos que le roben los recursos al pueblo ecuatoriano y que le roben la refinería del Pacífico a Manaví y a la patria entera. Así es, presidente Imariuxi. Por eso necesitamos también ese liderazgo de los cantones que son los principales beneficiarios. Toda la provincia se beneficia. Eso es lo que se denomina un mega evento económico. Inyectar doce mil millones de dólares a la provincia de Manaví significa nivelar el nivel de crecimiento económico, el valor agregado bruto, el producto interno bruto que hoy es inferior al promedio nacional. Con eso alcanzaríamos en un plazo de cinco años entre su construcción y operación a recién estar en el promedio per cápita de producción del valor agregado bruto, que es el que se mide el tamaño de la economía. Con Jaime Estrada hemos conversado, con Daisy Soto, de Montecristo y con Simetrio Calderón, que son beneficiarios del acueducto de la Esperanza, esos tres cantones. El caso de Jaramillo depende al ciento por ciento del acueducto de la Esperanza para el abastecimiento de agua potable. La mayor parte de Montecristi, buena parte de Malta, la mayor parte de estos tres cantones se benefician y también, como dijo el presidente, hubo parte del campamento, hubo una vía, la vía, pues la vía que hoy pasó a ser parte de la red estatal, que conecta a Montecristi con el aroma. Hubo otras compensaciones que incluso hicieron con la prefectura anterior, la vía a los bajos Río Caña, que conecta a la ruta del Espóndilo, a la E15. Entonces, todas esas compensaciones sociales que un megaproyecto de esta naturaleza, que va a generar excedentes para el Ecuador, pero que sobre todo esos empleos directos e indirectos van a focalizarse en Manaví y adicionalmente genera oportunidades para nuestros jóvenes. Las universidades se prepararon con nuevas carreras. Estamos hablando de desarrollo tecnológico, industrial, petroquímica básica, como lo hemos hablado con Rafael, como lo hemos hablado con Jaime Estrada, como lo hemos hablado con todos los candidatos que necesitamos oportunidades para nuestros jóvenes. Allí se diseñó en el marco institucional, como parte del Frente Económico, incentivos tributarios para dar la seguridad jurídica. Y hasta antes de la consulta tramposa mañosa del gobierno de Moreno, el ex ministro de Comercio e Inversiones, Pablo Campana, lo promocionaba como el proyecto más revolucionario e innovador de la región. Y vinieron, hicieron un evento en Manta para tratar de, con engaños, conquistar la adhesión en la consulta popular. Pero el pueblo manavista no comió cuentos, no se dejó engañar y votó no en la consulta. Y esta, en la consulta tramposa y mañosa de Moreno. Y en esta consulta tramposa del gobierno Lazo, volverá a decir ocho veces no, porque el pueblo manavista no conoce de la traición, el pueblo manavista no conoce de la ingratitud, el pueblo manavista no conoce lo que es la deslealtad. Entonces, en ese sentido, la refinería es un proyecto que va a generar empleo de mano de obra calificada, no calificada, de manera abrumadora en su proceso constructivo, y de ahí de manera permanente, decenas de miles de empleos directos y directos, que va a cambiar no solo la realidad de Manta, Montecristi, Jaramillo, de Puerto Viejo, sino de toda la provincia, porque estaba diseñado una zona económica de desarrollo, para que también se asienten otras industrias. La producción de fertilizantes, tan importantes para la agricultura y agroindustria, por ejemplo. Perfecto, me gustaría un minuto, y quisiera también comunicarles a ustedes, comunicarle expresidente, más allá de nuestra decisión de podernos alargar o no, la gente está, me están reventando el teléfono al escuchar de que estamos aquí en este escenario de preguntas, hay un estudiante de leyes que se llama Josefín Rodríguez, dice que tiene 20 años, que le pregunta al expresidente Rafael Correa que cuando vuelve, porque necesita saber, tiene una incertidumbre si va a tener o no va a tener trabajo, hay preguntas para Jaime, hay preguntas para Rafael Salto, hay preguntas para usted, nos vamos a instalar hasta las 9 de la mañana, así les pido que concreten para que todos tengan la oportunidad, he tratado de ser, lo he sido, no he tratado, lo he sido, lo confirmo uno a uno, cada uno han tenido las mismas oportunidades para expresar todos estos argumentos, en un minuto me gustaría que aporten sobre este proyecto emblemático que es la refinería del Pacífico, ingeniero saltos. Pero por supuesto, eso es fundamental para el desarrollo sostenible en la provincia y de la capital de los manavitas, por eso cuando hablamos de la economía y el conocimiento, eso está vinculado justamente a generar desarrollo de manera integral y de manera inclusiva. Cuando hablamos de la vinculación de la academia al desarrollo de la provincia, del Puerto Viejo, ese proyecto emblemático que hoy por el odio lo están cerrando, está vinculado a ese concepto de que estamos planteando en la Puerto Viejo. Y fundamentalmente lo que dice Leonardo Orlando, la reactivación económica, esa inyección a la economía de los manavitas, sobre todo, va a generar empleo para sobre todas esas carreras que nuestras universidades empezaron a prepararse, porque justamente ya estaba pensado en cómo se iba a generar el desarrollo en ese proyecto tan importante y vital para el Ecuador y para la provincia de Manaví. Por eso el proyecto tiene que ser pensado en equipo. Ahora vamos a tener un equipo de la revolución ciudadana, con nuestro prefecto Leonardo Orlando, con Jaime de Manta, con Rafael Salto de Puerto Viejo, con todos los compañeros de la provincia de Manaví, para que juntos, como una gran familia, un gran equipo, no permitamos que nos roben ese proyecto vital para el desarrollo de la provincia y del Ecuador. Jaime, un minuto, ¿cuál sería tu aporte sobre este tema? ¿Qué se haría esto de alcaldía en Manta? Tenemos que, sin lugar a dudas, defender este proyecto, que es el proyecto más grande y más ambicioso del Ecuador, que está apuntalado para que sea aquí en Manaví, por el odio a nuestra provincia, por el eterno agradecimiento que se tiene con Rafael Correa, se boicoteó este proyecto. Pero falta poco para el dos mil veinticinco para recuperar esta patria grande, tenemos que activarnos con el compañero Leonardo, con los compañeros alcaldes de las ciudades cercanas y de todos los veintidós cantones de Manaví, porque significaría, primero, miles de millones de dólares de inversión, miles, pero miles de empleo, miles de construcciones nuevas en vivienda, recursos que van a caer en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sería un antes y un después Manaví con la refinería en nuestro, en nuestra provincia. Pero, repito, hay que defenderlo a capa y espada, y sobre lo que mencionaba la consulta, nos nacen preguntas que también quisiéramos hacerse al presidente Correa. Si el gobierno hace una pregunta sobre el tema de la narcopolítica, pero ellos deciden aliarse en Manta con un candidato vinculado con el narcotráfico, con expediente abierto en la fiscalía, vemos que el interés de ellos no es, no es tener un sí por respuesta en esa pregunta, es tratar de convencer a la gente de manera falsa, de manera hasta irrisoria, porque sus acciones se contradicen con lo que están haciendo, particularmente en Manta, que tiene Guillermo Lazo, un candidato que es Agustín Intriago, vinculado al narcotráfico, sin embargo, ponen preguntas como anclas, como zancadillas, para poder tener ese panorama y confundir a la gente, por eso le pido justamente, bueno, Manta tiene clarísimo que la respuesta es decirle no a este gobierno que no le ha dado empleo, no a este gobierno que no le ha dado seguridad, no a este gobierno que se ha olvidado de la gente, pero queríamos hacerle esa pregunta al presidente Rafael Correa, para también nos dé su punto de vista referente a lo del proyecto de la consulta popular y también el caso específico de lo que sucede en nuestro cantón con la narcopolítica. Anucia y la jefa, no sé si no es la palabra, con qué pregunta. Respóndale, economista, ya aquí es una pregunta directa que le haces. Empezamos con la consulta, ¿no? Con la consulta creo que ya nos referimos, pero bueno, vamos a encender un poco más. Siempre van a consultar al pueblo falso, se puede manipular al pueblo consultándolo, y más aún si hay desinformación, más aún si son cortinas de humo para tratar de disfrazar el fracaso de este gobierno, y cuidado, dos mil veinticinco es a lo sumo que tendremos que pegar para recuperar aparte, pero yo creo que este escándalo del gran padrino recién empieza, ¿no? Yo creo que este gobierno democráticamente por el bien en el país, lo establece la constitución, constitucional democráticamente, como ocurre en España, en Italia, en Alemania, anticipar elecciones para poder tener un gobierno de verdad, y y tener país, porque yo no sé si hasta el dos mil veinticinco, al paso que vamos, todavía tendremos país, ¿no? Estuvo un desastre. O sea, la consulta mañosa de lazo, como era lo del dos mil dieciocho, recuerden, ¿no? Y Manaví, pues, era la provincia que menos tenía que escuchar esto porque ahí ganamos, pero el resto del país no lo escuchó, y miren las consecuencias, lloramos lágrimas a un gobierno como como el de Moreno, ahora como el de lazo, a una consulta mañosa como la de Moreno, ahora la de lazo, se le dice sencillamente no, y al día siguiente discutimos cualquier cosa, pero no es que no es que esta pregunta así, son los ganchos para engañarte, y luego si ganan la consulta, sí, sí tenemos apoyo popular, y seguir con su política, hay que haber una respuesta contundente, sencillamente no, además de que muchas preguntas en verdad son peligrosísimas, como la pregunta quinta, como la pregunta tercera que le quita representación a los migrantes a provincias como Manaví, y con cierta de representación en Guayas y Pichincha. Con respecto al narcotráfico, mira, yo no me gusta hablar de cosas que no conozco, lo que sí es correcto, lo que sí es claro, es que ahí teníamos un candidato, y mi saludo solidario a su familia, Gerardo Delgado, que denunció la narcopolítica y lo asesinaron, ¿no? Entonces no podemos olvidar estas cosas, por favor, todos opongámonos a la violencia, no podemos obviar que Agustín Entreago, más allá de las acusaciones que tenga, es el candidato de Lazo, un presidente que odia a Manaví, entonces yo creo que no puede tener el apoyo de los mantenses un candidato de un presidente como Guillermo Lazo, que ha sido nefasto para Manaví y para la patria entera. Economista, también a los candidatos que se encuentran conmigo aquí en vivo en el estudio, quisiera que me permitan unos minutos porque quiero hablar del trabajo de equipo, ya ustedes lo han mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista, pero yo creo que es importante y amerita recordar cuál es este equipo que lleva recorriendo toda la provincia de Manaví con el espíritu de la revolución ciudadana que parecen una piña, y ya les digo luego porque es todo junto, ¿ah? Aquí sí que realmente es algo inusual porque la política últimamente se está viviendo políticas solitarias, de egoísmo, de espacios de metros cuadrados, a veces ya no sabes quién es quién, quién acompaña a quién, pero aquí sí que realmente han sido muy ordenados y creo que eso se visibiliza. Entonces si quisiera también tomarme un tiempo para que toda la ciudadanía, los manavitas que nos están escuchando, por cierto, hay cuatro medios más que se han conectado, Chonevisión, Chone Manaví, Cable Paraíso, NET, y el informativo de la noticia, muchísimas gracias a todos estos casi cincuenta o más medios radios y medios digitales que están compartiendo este diálogo. Tenemos los candidatos aquí en la provincia de Manaví, candidatos alcaldes en la zona norte, en Chone está Marrombera, en Pichincha, Leodán Intriago, Jama, María Emilia Ceballos, San Vicente, Brigitte García, Sucre, Marcelo Hurtado, en Junín, Jonas Intriago, en Rocafuerte, Gemma Rodríguez, en Bolívar, José Vitar, en Flavio Alfaro, está Mercedes Cedeño, en Pedernales, Manuel Paneso, en Tosagua, Rommel Cedeño, el Carmen, Franklin, Espinosa, en la zona sur, el veinticuatro de mayo, está Javier Ortega, Olmedo, Fausto Avilés, Paján, Karen Marcillo, más conocido como La Pacochita, Puerto Viejo, Rafael Saltos, Puerto López, está Omar Menéndez, un joven candidato, Santana, Ingrid Bravo, bueno, he escuchado muchísimo hablar de de Ingrid, ¿Ah? Muchísimas referencias, una candidata también muy joven, yo por eso estoy nombrándolos, porque yo quiero luego que me ayuden con una reflexión, a ver qué está pasando con todo el equipo, cómo se integró, cómo se formó esa estructura, Jaramillo, Simetrio Calderón, Jipijapa, César Delgado, también que es alcalde de Jipijapa, y en Manta, el ingeniero Jaime Estrada, que nos acompaña aquí, y en Montecristi, Daisy Soto. Sin contar con los candidatos que se toman el nombre de la Revolución Ciudadana, por eso quería decirles esto, los que dicen, yo soy el candidato de Rafael Correa, hay una confusión entre la treinta y cinco y la lista cinco, por eso quería preguntarle. Y otros de otras listas también se toman. Y otras listas. Entonces, bueno, vamos a aprovechar este espacio y quiero preguntarle a al expresidente Rafael Correa, bajo qué parámetros, bajo qué perfiles, bajo qué marco, se decide esa estructura de estos veintidós nombres latentes hoy por hoy en el pensamiento de cada manavita, porque hay una decisión que puede cambiar el rumbo de la provincia, hay un prefecto que lo decíamos, no sé si usted tendrá encuestas, pero la mayoría de las encuestas vengan de donde vengan usted, las lidera, así que podemos decir, la reelección está prácticamente asegurada. Entonces, ¿cómo se definen estos nombres? Porque incluso en Puerto Viejo se barajaron varios nombres, más de cuatro nombres, ¿cómo se definió, quedó el ingeniero Rafael Saltos? ¿Cómo se define a todo este equipo para que lleve realmente el verdadero espíritu de la Revolución Ciudadana y que se cumpla el lema de recuperar la patria grande? Mire, primeramente, Mariusi, no hay que dormirse en los laureles, sí, las encuestas son muy favorables, pero debemos trabajar como si no tuviéramos un solo voto, eso es lo que siempre le digo a nuestra dirigencia, nuestra militancia, y todo puede pasar. Cualquier mentira que saquen, acuérdense, la elección del año pasado, presidencial, estaba ganada, el dos mil veintiún, estaba ganada, el peor candidato, antipático, sin propuestas, decrépito, que hicieron todas las campañas sucias que Andrés Arora Pipón, que lo financió el Ejército de Revolución Nacional, trajeron al fiscal de Colombia, metieron miedo a convertir en Venezuela, y mira quién tenemos de presidente, entonces no hay que confiarse ni un segundo, debemos ir trabajando, queridas compañeras, compañeros, como si no tuviéramos un solo voto. ¿Cómo elegimos nosotros los candidatos? Somos un movimiento democrático, claro, no estamos, no estuvimos en el mejor momento, hace un año recién tenemos el movimiento, tuvimos que poner directivas un poco a dedo, porque venían las directivas del del movimiento anterior que se llamaba Compromiso Social, que no era nuestro, ¿No? Y esas directivas son las que proponen los nombres. Entonces, se pusieron límites, gente que ha cruzado líneas rojas, traidores, corruptos, o aquellos que nos insultaron, jugaron con nuestra honra, prestándose a a la remetida que tenía el morenismo, el lacismo contra nosotros, la prensa nos dio corrupto, esa gente no puede volver a ser parte de la revolución ciudadana, pero el resto era propuesta por, de parte de las propias directivas, y de todo modo el buró nacional hace una nueva, filtro si cabe el término, una selección, y así se eligieron los diferentes nombres. No hay dónde perderse, Mariusi, manavistas del alma, no hay dónde perderse. La revolución ciudadana a la que me honro en pertenecer, esa que cambió el país, que cambió Manaví en 2007, 2017, es lista cinco, ninguna otra, peor la treinta y cinco, ahí se quedaron los oportunistas, los sinvergüenzas, los que nos metieron la puñalada en la espalda, los que apoyaron a Moreno para perseguir a sus propios compañeros sabiendo que los corruptos siempre fueron ellos, ya, no hay dónde perderse, es lista cinco, el 5 de febrero de dos mil veintitrés, ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo, es todo cinco, 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 prefectura cinco, alcaldía cinco, concejalía cinco, juntas parroquiales cinco, revolución ciudadana, recuerden, no lo olviden jamás, únicamente en listas cinco. Bueno, yo creo que escuchándolo economista, habrán lecciones que se habrán aprendido a lo largo de todas estas etapas y a lo largo de todas estas elecciones, usted ha mencionado la palabra traición, deslealtad, ¿cuál es esa lección? Ya como líder de todo el proyecto de la revolución ciudadana, vigente todavía, muchos lo consideran un fenómeno social, como usted lo decía, la oferta a veces es un castigo para quienes han logrado liderar proyectos sociales, ¿no? Y y y ¿qué lección le ha dejado? Eh todas las etapas que se cumplen. Es la nueva estrategia, pasaron del partido militar, las votas militares al partido judicial, ¿no? Es la nueva estrategia para perseguir a los líderes progresistas de la región, para hacer efecto de demostración, ¿ah? Fíjense lo que les pasa, si sacan la base de manta, si le dan así lo ayudan a Sanz, si quieren cambiar las estructuras que educan de sus países, miren lo que les pasa, ¿no? Pero no nos van a agredrar, no nos van a vencer, van a demorar la historia, no nos van a poder cambiar. Mire, cada día se aprende, Marius, y la vida es una constante aprendizaje, pero yo no es que le voy a decir que más adelante no vamos a tener traiciones de lealtad, eso es tan viejo como la humanidad, como siempre existió un juda, siempre existió un Fialtes, siempre existió un eh eh un Leonidas Plas, que traicionó Alfaro, situación muy similar, tal vez menos grave, se alió contra el banquero, con el banquero con el cual eh había competido, y se pusieron los dos contra Alfaro, sin embargo, algo mantuvo el programa liberal. Moreno pues, votó a la basura el programa apoyado en las urnas, aprobado por el pueblo ecuatoriano, y adoptó el más vulgar, corrupto, mediocre, neoliberalismo, en asociación con Lazo. Eso no se ha visto en la historia ecuatoriana, ni latinoamericana, y es imposible una democracia madura, porque al día siguiente ese tipo se va, pero solo todavía no quiere hacer creer que democracia es esperar cuatro años por una nueva elección. Democracia es que es un mandato en la urna, en las urnas, y ese representante tiene que cumplir, electo, tiene que cumplir ese mandato. Si no, debemos tener mecanismos constitucionales, pacíficos, democráticos, para cambiar el gobierno, para acabar con ese fraude democrático. Moreno fue un fraude democrático. Usted lo conoció, un psicópata que engañó a todo el mundo, y ya, ¿Qué se puede hacer frente a eso? Yo no puedo garantizar que en el futuro tengamos otro psicópata. Lo que sí debemos tener conciencia, es que esos fraudes democráticos, no hay que aguantar los cuatro años. Hay mecanismos constitucionales, básicamente, revocatoria del mandato, o anticipo de elecciones, precisamente, para dar solución a esa clase de fraude, que ocurrió, lastimosamente, en el dos mil diecisiete, y que puede ocurrir en el futuro, pero para eso hay mecanismo ya en la constitución, para no ser víctima de ese fraude, lastimosamente, todo el espectro político, porque con Correa no iban a tener lugar para sus chanchullos. Todas las presas hegemónicas que nos la tenía jurada, apoyó a Moreno, y aquí están las consecuencias, hoy llevamos lágrimas de sangre, y tenemos un país destrozado. Realmente, cuando escuchaba lo que decía Jaime, no lo podía creer, de dieciséis UPC, ocho, que estén funcionando, y los otros ocho no. En un país que se desangra, en un país que no soporta más la inseguridad, la violencia, sin seguridad, no hay turismo, no hay inversión, no hay libertad, ¿De qué libertad me hablan los neoliberales? Si tú no puedes salir tranquilo a la calle. La seguridad es bien fundamental, y lo hemos perdido, y de dieciséis UPCs, ocho están funcionando. El ECO 911, que es sistema de seguridad integrado más moderno de América Latina, lo tienen básicamente para reuniones, cuando su capacidad es infinita, y ahí Rafael Salto puede hacer mucho con un experto en informática, y la seguridad también, sobre todo, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, también es tecnología. tecnología. Tenemos la infraestructura tecnológica, y no la sabemos utilizar. Ese es el mal de su desarrollo también. Se consigue el tractor, y le ponen bueyes al tractor. Ese ECO 911 está totalmente subutilizado. Y créanme que causa indignación, porque no es que no existen los recursos. Es que la indolencia, la mediocridad, ni siquiera utilizan los recursos ya existentes. Pero eso es lo que estamos sufriendo por la traición de Moreno, que cambió temporalmente la historia, pero nunca olvidar, cómplices, Lazo cogobernó con Moreno, encubridores como la prensa de Mónica, y los traidores y oportunistas, todos, todos, los asamblistas que se habían elegido por Manaví, me acuerdo Rafael Quijije, en nombre de los damnificados del terremoto, le falleció una hija en el terremoto, lloró sobre mi hombro, fue el primero que se vendió por un plato de lentea, Carlos Vérez, cálido de fútbol, la única que se mantuvo leal, nuestra querida compañera Echone, Alexis Lor, prohibido olvidar, Manaví querido, esa gente, nunca más, ni oportunistas, ni traidores. Hemos finalizado la entrevista, quisiera no dejarlos a ustedes, por supuesto, sin poder concluir, pero sí quiero que colaboren, por favor, con el tiempo, hay otro programa que debe continuar, economista, ¿cuál sería su conclusión ya en este diálogo? Interesante que hemos tenido durante prácticamente dos horas. Bueno, primero... ¿El pepudo o el más pepudo? Vamos a definir la palabra pepudo, expresidente. ¡Atleti! ¡Ah, no! ¡Una cinturita! ¿Cuál de los dos? Vamos con el economista, con el otro pepudo, con el economista Leonardo Orlando. Bueno, Manaví de mi alma, Manaví de mis sueños, Manaví que no conoce la traición, Manaví grato, Manaví leal y solidario, con su revolución ciudadana, con su líder Rafael Correa, este 5 de febrero va a votar con infinito amor, amor por la patria, vamos a volver a tener patria, volvamos a ser patria, y eso lo vamos a hacer desde el bastión de la revolución ciudadana, desde la cuna de Eloy Alfaro, desde aquí, desde Manaví, de nuestra alma, vamos a dar ese ejemplo y ese grito de libertad, de dignidad, ese grito que lo estamos haciendo, construyendo una potencia, vamos a convertirnos en la primera potencia productiva y turística del Ecuador, en estos cuatro años, desde la prefectura trabajando con nuestros 22 alcaldes y 55 gobiernos parroquiales rurales y todas las listas de concejales urbanos y rurales, pero sobre todo, vamos a seguir siendo lo que ya hemos venido haciendo desde el inicio de nuestra gestión, una potencia de la justicia social y de la equidad territorial, donde ningún manavita se quede atrás de ese derecho humano al desarrollo, a vivir con dignidad, a vivir en un estado, en una provincia, en un cantón donde se respeten sus derechos, por el bien de todos, primero los más humildes, los más sencillos, y luego vamos a votar, a rechazar una consulta tramposa, vamos a decirle no a esa consulta tramposa de lazo, y también el pueblo manavista también le dirá no a los candidatos de lazo, que todos saben quiénes son, aparte de los que están en la lista, que a veces se olvida de cuáles son los candidatos de su lista, y prefiere apoyar públicamente a otros candidatos, ya se sabe cuáles son los candidatos de lazo en Manaví y en Malta, de manera particular, que lo ha dicho públicamente, incluso respetando en una sesión solemne de Portoviejo, abiertamente a su candidato, y respetando lo que significa la solemnidad de una celebración por la independencia. Manaví, vota con el alma, todo, todito cinco, no hay correísmo fuera de la revolución ciudadana, a esos correístas de corazón revolucionario, a no dejarse engañar, los únicos candidatos de la revolución ciudadana, y de, que representan a Rafael Correa en Manaví y la patria, es la lista cinco, la de Correa. Muchísimas gracias, economista Leonardo Orlando, su turno, ingeniero Rafael Saltos. Portoviejo de mi alma, familias queridas, lo que está en juego el cinco de febrero, se trata de decidir con qué país te quedas. Si volvemos a tener patria, si volvemos a tener salud, educación, seguridad ciudadana, que la obra llegue a todos y todas, con equidad y con justicia, o si continuamos sumergidos en un país de la violencia, de la inseguridad, de la inequidad, tú sabes que estábamos mejor. Vamos a liderar con el corazón, vamos a recuperar ese país del desarrollo, de la integración, de ese portoviejo rural, de ese portoviejo urbano, donde todos y todas sientan que la revolución ciudadana llega con fuerza, con nuestro acompañamiento siempre, con equipo, con una gran familia, la revolución ciudadana, pero sobre todo, con la guía de nuestro líder Rafael Correa Delgado, el cinco de febrero, a no dudarlo, todito lista cinco, la de Correa. Gracias, ingeniero Saltos, ingeniero Jaime Estrada. Mantenses, este cinco de febrero vamos por ese manta por la vida, vamos a una ciudad donde las personas de Tarkin sientan que se reactivó su comercio, para que la persona de los esteros sepan que su contaminación va a terminar, para que las personas de Manta vivan ese turismo que se vivió en la época del presidente Correa, para que las personas de la Loya del Faro puedan sentirse tranquilas caminando por sus calles, para que San Mateo podamos tener ese turismo que se necesita en nuestro cantón, para que la zona rural San Lorenzo, Santa Marianita, puedan tener esa alegría que alegorábamos tenerlo antes. Vamos juntos este cinco de febrero por esa ciudad distinta, por esa ciudad de progreso, por esa ciudad de trabajo como lo vivimos en esos diez años del presidente Correa. Vamos este cinco de febrero a votar todo, todisto, lista cinco, concejales, alcalde, perfecto, y a esa consulta mañosa de Guillermo Lazo a decirle no, rotundamente no, porque Manta Manaví es recíproca y es agradecida por esos diez años de transformación, por esos años de amor, de tranquilidad, de paz y de trabajo digno. Este cinco de febrero, todo, todito, cinco. Muchísimas gracias, ingeniero Jaime Estrada, yo creo que aquí el el la petición tiene un denominador común, el cinco de febrero, Manaví entero va a decir el el rumbo de la provincia, va a definir a sus autoridades, y yo también quisiera despedirme, pero con una historia que me la contaron y me pidieron que la trasladara en este momento, lo voy a hacer rápidamente, y es una historia la de María del Carmen Salazar, que es de Flavio Alfaro, con su esposo, Gilbert Moreira, su hija falleció el día del terremoto, coincidentemente, su hija mayor, coincidentemente ese día, era su cumpleaños. Ella iba con su hija a una misa para celebrar esos trece años de vida, y ahí, precisamente que ese momento ocurrió el terremoto, se desplomó la casa. Un abrazo, un abrazo a su familia, un abrazo inmensio. Se desplomó la casa, y quiero contar justamente esto, porque ella dice que se aferraba a la mano de su hija de trece años, y en un momento sintió que se la soltó, y ahí entendió que ya su hija se había ido, había fallecido. Ella sintió que después su vida ya no tenía sentido, había acabado todo para ella, y había un teléfono que la llamaba insistentemente, la llamaba insistentemente, no sabía quién era, no contestaba por el momento hasta que lo contesta, y era el expresidente Rafael Correa para solidarizarse con esta familia y con el dolor que estaban pasando. Como estas historias, economista Correa, deben haber muchísimas que los manavitas deben querer compartir y que recuerdan durante toda su gestión. En estos momentos tan duros, donde hemos pasado por una pandemia, que estamos profundamente sumergidos en la inseguridad, donde los emprendedores han tenido que cerrar sus locales y sus sueños, donde otros ecuatorianos han tenido que tomar la difícil decisión de salir a buscar suerte afuera de nuestro país. ¿Cuál sería su mensaje precisamente para ya concluir esta entrevista? Seguir el ejemplo de semana había el terremoto, que lo del terremoto no se dio por vencido, esa ha sido la experiencia más dura de mi vida, me marcó, me marcó la vida, ¿no? Ya no puedo hablar del terremoto sin ser que me llenen los los ojos de lágrima, porque recuerdo todas estas experiencias, durísimas, dolorosísimas. Ten recuerdo la esperanza de todo el pueblo. También recuerdo esos maestros que dejaron su casa derrumbada y fueron a cuidar la escuelita para que no se les pierdan los equipos. Que a los dos días ya, poniendo una tola en un árbol, seguían dando clases. A esos trabajadores eléctricos que en veinticuatro horas establecieron el servicio de luz. Y tantos y tantos héroes anónimos, y ese espíritu maravista, que pesa la tragedia, siempre tuvo fe en sus fuerzas en el futuro. Hoy vivimos una nueva tragedia, creada por el hombre esta vez, no por la naturaleza, por malos gobiernos. Pero con ese ejemplo maravista, con ese ejemplo alfarista, volveremos a salir adelante. Gracias a Dios destruyeron mucho, pero no destruyeron esta esperanza. La esperanza está más firme que nunca, el primer paso este 5 de febrero dos mil veintitrés, votando todo lista cinco, y máxima tal vez dos mil veinticinco. Maneré el alma, recuperar la patria con un gobierno de revolución ciudadana, para seguir, por esa senda de progreso, de justicia, dignidad, que tuvimos como nunca antes, de dos mil siete al dos mil diecisiete. Muy inmenso abrazo, eh, Mariusi, qué gusto verla ahí. Con norma de esperanza, y dedos de clavellina, va tejiendo su sombrero, la manavita más linda. Mala pronto, la podemos cantar nuevamente. Seguramente se hace. En nuestro querido manaví, manaví de mis quimeras. Así será, un saludo fraterno a la distancia, economista desde la tierra que lo quiere, que lo recuerda, desde la tierra de la gratitud, desde la tierra que sabe ser grato y y tener memoria, realmente. Muchísimas gracias, economista Leonor Orlando, por también tomarse el tiempo, sé que su agente es apretada, lo mismo se lo digo el ingeniero Rafael Saltos, muchísimas gracias, desde Manta también nos acompaña aquí en Puerto Viejo, el ingeniero Jaime Estrada, un candidato joven, con ganas, y que sabe el deporte, así que Manta está esperando también a ver de qué forma también se entrelazan esos, eh, todos esos, esas experiencias desde el deporte con disciplina para toda la juventud, pero sobre todo también a las más de cincuenta medios de comunicación, medios digitales que han querido compartir y que se han enlazado en este importante diálogo que hemos tenido con el expresidente Rafael Correa, los candidatos a la revolución ciudadana. Muchísimas gracias, en especial a Radio Hit ciento cuatro punto uno FM. Seguimos con la con la programación habitual y conmigo hasta la próxima. Soy Mariuxi Mosquera, un abrazo y que tengan una excelente semana. Adiós.